¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Apura, apura, apura! ¡No, se va ahí! ¡Mierda! ¡Se va, se va, se va! ¡Uh! ¡Cuánta people hay ahí! ¡Hay tres! ¡Ostras, ostras! ¡Toma, granada! ¡Por no acaso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se muere, muere! ¡Bueno, muerto! ¡Oh, mierda! ¡Sin munición! ¡Me cago en todo! Bueno, ha muerto. Creo que ha muerto. ¡Uh! ¡Garra, garra, garraputas! ¡No, garrapatas! ¡Garraputas! ¡Venga, muerto! ¡Eh, hombre! ¿Para dónde vas tú? ¿Dónde crees que vas? ¡Champión! ¡Titán listo! ¡Venga! ¡Venga, otro menos! ¡Dí que sí! ¡Oh, mierda! Yo con eso no podía llorar demasiado. ¡Ah! Es que comenzamos bien, ¿eh? Ardientazo, así como en plan. Y mira, mira cómo le bailo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ustras! Por poco se quedó sin munición y le hubiera matado. ¡Venga, vamos allá! Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver el titán. Vamos a ver dónde lo pido. Creo que por ahí. Sí, ahí. Bueno, ¿cuántos segundos son? Mira, no me... Una garrapata por acá. Una garrapata por allá. Bueno, bueno, bueno. Que me quedo sordo. No sé si edité la parte donde el Giri grita mucho. Y si no lo edité, pido disculpas. De lo contrario, les he salvado a los oídos. Pero como yo soy un cabrón, seguro que no le edité. Bueno, quién sabe. Por cierto, uso al Titan Ronin. Titan Ronin. Que la verdad me encanta por su dirección de movimiento y por su daño. Pero es que la resistencia es como que... Mira, aquí hay, people. Venga, toma, copetazo. Venga, que te pegue un espazo. Como le enganche... Bueno, enganchado. Bueno, hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Que me excito. Y el Stripoteca es que no debe ser. Vamos a guardar ahí. Vamos a guardar dinero. Lo más poco que sea siempre es importante. Venga, entra, entra. A ver, abre esa. Ust, que tengo uno detrás. Que tengo dos detrás. Que tengo dos. Muérete, cabrón. Falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, 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 mira. Toma. Uy. Buah, menudo espazo. Te ha llevado. Venga, recogemos los dos. ¿Cómo se llama esto? No creo. Ostras, el Giri. El Giri, el Giri, el Giri. Metemos uno. Y el otro. Ahí está. Venga. Mierda, mierda. Me quedo pegado. Mierda. Venga, entra, entra, entra. Ostras, el Giri, el Giri. Ahí. No sé por qué se Giri. No sé comprar un... Un... Cómprate un micrófono, carajo. Yo sé que tú quieres salir. Yo sé que tú quieres salir. Vale, muerto. Era muy predecible. Ostras, 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 ostras. No veo nada, no veo nada. Chipo 3. Y me han matado. Me han matado. No he visto un huevo. Y me han matado. Venga, a ver. Ostras, estoy más muerto. Uh. Vea, que me he salvado, chaval. Esa por si acaso. Hmm. Hmm, me detectó nadie. Lo cual me parece raro, porque... Estamos bastante céntricos. Hmm. Vamos a ver. Sí, que tengan todas las recompensas que quieran. Vamos a ver que se cueste. Sí, 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 tú. Adelante, Giri. ¿Qué quieres, qué quieres? ¿El enemigo tiene cuatro titanes? No me jodas. Me encuentro titanes. Este hombre, venga, nos subimos. Quítale la cápsula a esa rara. Quítala, quítala, quítala. Me la llevo. Me la llevo. Uh, hay uno. Uh, mierda. Oh, shit. Me la llevo, me la llevo a la cápsula al otro. No importa. Bueno, 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 bueno. Granada, granada. Hombre. Hombre, eso. Dispredice tus balas. Muerto. Oh, mierda. ¿Y este? Oh, shit. No puedo moverme. No puedo moverme. Pues, toma. Que te deis, me has dicho. Oh, estoy más muerto. Estoy muertísimo. Maldito Ion. Este es el titán Ion. Que es electricidad, tal vez. Sí, llamémoslo electricidad. Láceres. Sí, láceres. Lasers. Me encanta, me encanta esa clase de soldado. Básicamente, por eso que hay que tirar. Venga, agarra patas. Agarra putas. Muy bueno. Primero que todo. Primeras partidas en esto. Venga, hasta luego. Esas son de mis primeras partidas. Sí, güey. Creo que era... Rango 9. Bueno, bueno, bueno. Venga, arriba. Adentro, champion. A ver que se cuece. Ok. Pasa los controles. Venga, escopetazos, escopetazos. Espada, espada. Espada. Venga, espada. Acércate. Espada. Espada. Acércate más. Espada. Una más. Ah, está muerto. Vale, muerto, muerto, muerto. Núcleo de espada, listo. Uh. Venga, vamos. Go, go, go. Go, go. Go. Que vamos a engancharle. ¿Dónde está? Mierda, aquí está. Dale. Toma. Madre mía lo que quita esto, eh. ¿Cómo quita vida esta mierda? ¿Qué te cuece? Dios, ¿cómo quita vida? Uh, a los dos, eh. Cepillados. Espadaos. Uh, ese pobre de ahí, en plan on fire. Tengo. Venga, es que me encanta la movilidad del running, es increíble. Una movilidad absurda. Bueno, 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 se me escapa un botón ahí. Zafis. He configurado, eh, lo que sería el juego como si fuera un MOBA, o sea que las habilidades estas que aparecen en dos, dos y compañía, hey, bla, 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 que están en G, V, no sé cuánto. Yo las puse en números. Por ejemplo, la ulti, que sería el núcleo, lo puse en cuatro, tres, una habilidad, dos en una, y así sucesivamente. Venga, hasta luego. Champion. Vamos a por ese. Venga, a ver. Uf, toma ahí. Ese está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Uf, chaval. Eh, me han disparado. Venga, toma. Ustras, Julián, que escopeta va a estar llevado. Ahí hay otro, ahí hay otro. Falla, falla el disparo. Me transporto. Venga, a tu casa. Ese equipo no sabe con quién se mete. No, no sabe con quién se mete, la verdad, ni yo. Ni yo, eh. Yo solo juego aquí, en plan amistoso, 495 de pasta. Perfecto, me gusta, Ronnie, me gusta. Paralízate. Bueno, eso más que toque cuando estás fuera del piloto, fuera del mando, fuera del titán, como gustes llamarle. Sí, ese es un gran consejo. Concéntrate, planea y ataca. Yo no planeo, yo solo ataca, pero sí me concentro. Así que, es un poco, agarro, me falta agarrar algo del consejo. Ahí, toma eso. Venga, venga. Uf, mira, te doblé yo, yo. Dicía que, que estaba diciendo, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Ah, vale, vale. Venga, hasta luego, muchachos. Uf, trajo ya. Vamos a decirle. Venga, espada, espada. Dale, muerto. Madre mía. Venga, este también, este también. Vamos, vamos. Muerto. Fuera, fuera, fuera. Uf, uf, uf. Estoy más muerto. Poing. Poing. Me lo he tragado. Con los dientes. Puto que iré, no encuentro cómo silenciarlo. Si alguien sabe qué botón que es para silenciar, que por favor me lo diga. Granada. Buen momento, ¿para qué me sueño? ¿Y estos dos? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. No se muere. Me lo quita, me quedo sin munición. Me quitan los dos. Me quitan los dos, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Ahí veo uno y otro. Sí, los dos. Joder, qué mala suerte. Qué mala suerte. Tengo la... La granada. Esta rara atractora de que crea un... Es que... Un disque que podemos llamar, ya. Es un disque... ¿Un agujero negro? Sí. ¿Por qué no? Bueno, bueno, venga. Bien, bien. Fuera. Ahí otro. Hasta luego. Hombre, ya ves. Venga, saca la arma, saca la arma. Ahora, dale. 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 Muerto. Venga. Y también el piloto. ¿Por qué no? Me llevo esto. No, no sé con quién se mete. Y yo tampoco me sé con quién me meto. Y me ha caído un puto titán en toda la cabeza. No me jodas. Sí, ¿tú crees? ¿Algo? Uh. Garrapata, garrapata, garrapatas. Tengo las garrapatas. ¿Dónde las tiro? ¿Dónde las tiro? ¿Dónde las tiro? Toma, primero tiro eso. Garrapata, garrapatas. Una por ahí y una por abajo. ¿Por qué no? A ver. Garrapata locas. Ostras. El puto guiri. El maldito guiri de los huevos. Uh. Lo más seguro es que le baja el volumen cuando él hace eso. Ostras, ¿y eso? ¡Wow! Me lleva uno. ¡Lol! No, no lo tiene, la verdad. O sea, ya tenía una garrapata. Literalmente. Qué chiste más malo ya es. O sea, qué es el chiste. Madre mía, ¿está lloviendo? ¿En serio? No me jodas. Está lloviendo, me cago en la leche. ¡No! Toma. Uh, que me mata. ¿Cómo está lloviendo en ese momento? No me jodas, macho. Qué putada, ¿eh? Está lloviendo, ¿verdad? El gameplay se ha escuchado raro porque... El sonido del juego y la lluvia de fondo es como... Toma, por si acaso. Sí, está listo. Venga, metámosle mismo. Metámosle mismo. Bueno, hay dos titanes. Puede que sea la mala idea, pero ya lia el botón. ¡Ostras, que hay uno más! ¿Hay un titán más? Uh, mierda, ¿hay un titán más? Estoy más muerto, pero bueno. A intentarlo. Estoy muertísimo. Muertísimo. Pero muertísimo. Venga, espadas, espadas, espadas. Estoy muerto y muerto. Solo a mí se me ocurre tirar al titán ahí. Bueno, lo tiré más que todo para que le caiga encima y le causara daño. Sí, al caerte encima al titán causa daño. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pensaba que era una... Una de la pata mala. Bueno, eso me lo llevo. No sé ni por qué. No me lo llevo. Me lo llevo. Ahí, mira, mira toda la gente que hay. Toda la pipa que hay ahí. Venga ahí. Uh, titán, 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 que me voy a comer una. Si me da mierda, fallo muchos disparos, fallo muchos disparos. Estoy muerto. GG, Wuplay. Me acaban de ser ahí. Me acaban de ser un wreck. ¿Y ese? La de gente que hay aquí, ¿no? Aunque sea IA, pero... La de gente que hay. Uh, venga. Hay gente. Hay uno de adelante, hay uno de adelante. Uh, toda la cabeza. Hombre, que si se metió en el anillo equivocado. Se metió en el hueco. Ahí hay gente. Sí, me parece. Hay gente. Viene uno. Uf, 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 uf. No, no lo saben. Ni yo. Sí, sí. Ostras, viene la lluvia. Viene la lluvia. Ya, después de esto voy a parar de grabar y a esperar que la lluvia se vaya. Y seguiré grabando. A ver. Venga, yo sé que me has visto. Toma, grabar. Quitan a la derecha. Ahí. Ay, pero que poquito. Qué puta suerte. ¿Dónde vas? Hombre, oye. Ven para acá. ¿Dónde crees que vas? Hombre, que estoy dominando. Estoy haciendo el carrito al equipo. Uh, hay que trasplotar. No, no. Fuera, 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 fuera. Uh, hay uno detrás. Hay uno detrás. Hay uno detrás. Hay dos detrás. Oh, shit. Pero que pesa ella de gire. ¿A que se ha conmurrear? Uy, macho. ¿Cómo se mutea esto? Cago en todo cagable. ¿Cómo se mutea esta mierda? ¿Qué dices? ¿Cómo se mutea esta mierda? A ver. No dice. Pero bueno. Dios, qué cagada, ¿eh? Ya bajó la lluvia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por si acaso? Bueno. Ostras, Julián, el puto giri. Me cago en la leche como de giri. Oh. Mi colega disparando. Viene el titán, titán. Toma. Dale. Duro. ¿Qué estoy haciendo los disparos? Dale. Uno. Vamos a tirarle el titán en toda la cabeza. ¿Dónde lo tiró? No sé dónde lo tiró. Pero... Oye, lo tiró más atrás. Ah, vale. Es que ya venía uno. Vale, calentan la cabeza. Vamos. Adentro. Dame el sistema. Hombre. Los hundidos somos más fuertes. Lo duda. Venga. Espada. Tres. De carga. Uf, eso no me lo puedo comer. ¡Wow! Lo duda. Qué buen trabajo. Vamos. Venga, tú vas a caer. Ahí estamos. Me encanta amobiliarlo. Dios, que... Que lluvia más rara, ¿eh? Llueve durísimo y... Luego se va. Es como... ¡Uh! Y este. Y este. ¡Mierda! Venga. ¡Uy! Ah, qué mola. ¡Mierda! Última, muerto. No, estoy muerto. Estoy muerto. ¡Niom! Vaya, por Dios. Pero bueno, chicos. Me voy a mutear para que... En la próxima partida... No, no, no. Vamos a dejar que el gameplay corra. Estos segundos. Y lo que vean en pantalla... Es un extra. Así que... Me voy a mutear hasta la próxima partida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Es que menos sería como... Suena raro, la verdad, menos. Ya hay pilotos por aquí, eh. Voy a granada por acá. Puntito, puntito rico. Dinérico, dinérico, dinérico. Vamos por acá a ver que se nos cuece. Uh, piloto, muerto. Oh, shit. En toda la frente. En toda la frente, Jazz. En toda la frente. Vamos a escuchar un momento. Está lluviendo bastante. Espero que no moleste tanto al video. Uh, mira. Bueno, bueno, bueno. Uh, quiere disparar a todo. Bueno, bueno. Por lo menos eso es un punto bueno. Que estoy en todas. Bien, me va a matar. Me va a matar. Retomándolo, estaba... De acuerdo. Pero, por lo menos veo que ya le disparo a todo lo que le veo. Aunque sea liado. Pero bueno, vamos a ver. Que se cuece. Hmm. Mierda. Ay, por estar viendo al maldito ciprés. O sea, por estar viendo lo que no voy a ver. Solo a mí se me ocurre mirar a la derecha. En plan, como que... Bueno, bueno. Eso es aliado, eso es aliado. Tranquilo, ya. Tranquilo, eso es aliado. Eso es aliado. Eso es aliado. A ver si no me sale otra vez. El mamón y una para arriba, por si acaso. Que esté libre, que esté libre. Garrapatas. Uh, bien esa garrapata guapa. Bien ahí, bien ahí. La garrapata granada, por si acaso. Eso también, por si acaso. Hay uno ahí arriba. Aunque se va, se va, se va, se va, se va. Se fue. Ok, yo sé que va a venir... Uf, bien. Uf, tengo el running listo. A ver, ven a todo el banco. Perfecto. Saldo, depósito. Oh, mierda. Shit, eran dos. Encima suena como... Una granada. Sí, suena como una granada. Tengo el running listo. A uno, mierda. Ostras. Lo voy a venir. Cuando estuve saltando lo vi. Por ahí sigue. Sí, ya lo llamo, ya lo llamo. Tranquila, ya lo llamo. Paciencia. Paciencia, a ver... Que he fallado todos los disparos. Vamos, pa' adentro. Uy, ya tengo uno a la par. Mi espada... La espada es mía. Pues dámela. Ok, aquí voy a repartir espadazos. Como si no hubiera un mañana. Vamos. Toma. Vamos. No veo una mierda, pero venga. Vamos. Me mata, me mata, me mata, me mata. Parece que le están ayudando. Sí, le están ayudando. Efectivamente. Ya decía yo. Claro, porque me está bajando mucho la vida. Es que... Le estaban ayudando a liquidarme. Y mis compis ahí, en plan, como que... Ahí te quedas. O sea, como que... Useless. Como que... Compis, useless. Venga, todo para dentro. Más poco que sea. Vamos a ver, que se nos cuece. No hay nada. No, no hay nada. Está arriba. Está arriba. Sí. Está arriba. ¿Me están campeando? ¿En serio? Qué mamonadas. Uh, viene uno. Hasta luego. Ya ves. A punta de bala. Y un puñetazo al aire. ¿Tú crees? Uf, que si ganamos por mucho. Qué paliza. Toma. Toma. He fallado. He fallado. Y me van a matar por fallar. Me matan por fallar. Toma. Y al compi. Pues toma también. Pues por si acaso. Dice que este otro también. ¿Por qué no? Está haciendo el pobre hombre. Lo han desintegrado. Ostras. Ya le metí un guantazo al micrófono. Espérate, a ver. 34% por el running. Ah, falta mucho. Paso por ahí. Uh, ahí viene uno. Viene uno. ¿Qué se hace? Viene hasta arriba. Hasta arriba campeando. Me cago en todo lo cagable. Qué pesadilla. Vamos, sube. Venga. Sube. 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 No llega. Bueno, por ahí. Vamos. Uf, esto sí llega. Venga, sube. Oh, shit. Oh, shit. Hola. ¿Qué tal? Soy Jazz. Y me acaba de comer un misil de la termita. Con los dientes. Rico, 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 rico. Vaya por Dios. Uy, maldito misil que me lo he comido. Uh, mira lo que era el fondo. Venga. Dale. Dale. Hit. Hit. Fallo 2. Digo, fallo 1. Impactan 2. Nada mal. Esto está mal. Vamos a ver. Uh, maldito mapa engañoso. Puto mapa, bueno, para atrás entonces. Vamos. Puto mapa engañoso. Que no se decide para dónde. El sector A está libre de fuerzas restantes. Bien, me gusta el sector A. Que sea libre. Los bancos están abiertos. Eh, bancos. Vamos a meter dinero rico. Dinérico, rico, 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 rico. Viene uno. Viene uno, viene uno, viene uno, viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Oh, shit. He fallado demasiado. Me cago en todo. Pobre hombre. Ya, ya, ya si no lo mataban. Era como que, eh, equipo. Matarlo, por favor. He fallado demasiado. He fallado demasiado. He fallado demasiado. Muy mal. Muy mal. Una lástima. Aunque, aunque hay que decirlo. Los bailos es que, mira, garrapatas. Venga, una por ahí. Y otra por ahí también. Veamos. No te pongas al frente. Déjame, toma hit market. Mamón, no te pongas al frente. Que te estoy ayudando. Bueno, ostras. Ostras, ostras. ¡GARRAPATA! Vea, what the fuck de garrapata. ¿Qué mierda de garrapata? Vamos a ver. 91% por running. Falta poco. Falta poco. A ver, running. Dios, qué maldita suerte. Qué maldita suerte. Mierda. Dale. Venga, píralo. Ahí mismo. Sí, ahí mismo. Suéltalo. Vamos, suéltalo. ¿Qué? Vamos. Agancho. Vamos, que este está... Está atacando mi compito. Venga, espadazo. Uy, chaval, como te enganche. Uy, pero ese sí te enganchó. Vamos. Ostras, aniquilación. Dios, el running. Dios. Y también el piloto. Me ha llevado el piloto. Me ha llevado todo. Dios, la aniquilación. Qué guapa la del running, eh. También hay otra, la del... ¿De quién más? La verdad que todas las eliminaciones están guapas. Pero me encanta la del running con la espada. Venga, hay dos espadazos. No llega. Lástima. Vamos. Hay que acercarnos. Ahora sí. Cuerpo, 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 cuerpo. Fallo dos disparos, pero te llevas un espadazo. Hoy he matado a un piloto. No sé ni cómo. No sé ni cómo. Hoy he matado a un piloto. Espadazo. El tres también. Venga, recarga. Toma, espadazo. Dios, cómo resiste, ¿no? También me está bajando la maldita vida. Bien, muerto, muerto. Sí, ya ves que hay que pelear con talento. Mucho talento. Vamos. Go, go, go ahead. Maldita. Uy, mierda. Mira, le ha fallado todo. Qué malo. Dios, toma. Uf. Dios, ¿por qué? ¿De dónde me están dando? Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. ¿Me queda una barra de vida? Uy, shit. Bueno, me queda media. Uf. Uf. Vale, me quedan siete octavos. Me estoy durmiendo. Dios, que te mueras. Me ha eliminado. Oh, shit. Me queda mi poca vida. Me queda mi poca vida. Me queda mi poca vida. Activa el núcleo. Vamos, con el núcleo. Ostras, lo que mete el núcleo. Lo que mete el núcleo. Lo que mete. Ostras, lo que ha metido el núcleo. Buah, chaval, ha explotado. Lo que mete el puto núcleo. La puta locura. ¿Y este, hombre? ¿Y este? ¿Y este? Que te mete un escopetazo. Qué buen tirador, ¿no? No, yo diría que el núcleo. Qué bestia. Despliegue el titán, Agostín. A ver. Venga, afuera. Ok, mi titán ya palma. Me quedan 19%. Ya palmo. Vamos. Toma granada, por si acaso. Uf. Shit. Fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí. Bueno. Bueno, 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 bueno. Oh, shit. Estoy muerto. Pero este, lo mato. Vamos. Que son cuatro. Ah. Bueno, para cuatro llevarse uno, no está mal, eh. Si hubiera llegado justo a tiempo al lugar ese. Bueno, bueno. Como se nos hace rifle. A la cobertura, creo que me da tiempo para curarme e incluso intentarlo. Intentar matarle. Intentar. Vamos. Este, a tu casa, chicos. La verdad que yo vuelvo, vuelvo loco a la gente, eh. Con los movimientos que le saco, así como choco, 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 en zigzag. Bueno, a este carle, a este carle, a este carle, a este carle, a este carle. Venga, ahí a la cabina. A la cabina. A la cabina. Tengo uno a la derecha. Tengo uno a la derecha. Tengo uno a la derecha. Pues no me importa. Dios. El maldito sonido me lo hice todo. El puto sonido. Eso, por eso es bueno, gente, tener unos cascos gaming. Por eso es bueno. Garrapatas, garrapatas. Venga, soltamos las garrapatas una por ahí y otra por allá. Dios, cuánta gente hay ahí. A ver. A ver. Dios, qué suertudo. Qué suertudo. Venga, saca esto. Uy. Piloto. Uy, titán. Ahí. Eso. Mal. Bien. Bien. Digamos así. No te salgas, no te salgas. Mierda, me salió. Bah. Me refería a que aquí no se saliera el titán, eh. De la ubicación en esta. Pero así se mueve el mamón. ¿Sí? Vengo aquí en un momento, pero... Buah. Me han reventado. Dios, qué puta suerte. Venga, como un titán. No dice nada, está callado. Está dice como que... Está callado el pobre. Venga, vamos. Con running. Go running. Uuuh. La movilidad de running es muy buena. Vamos. Eso por ahí. Y eso también. Ninguna de las dos le da. La escopeta, sí. La escopeta mete, eh. La escopeta mete, pero ese cabrón mete más. ¿Qué daño hace? Dios, victoria. Uh. Uh, sí, nena. Venga, que te mueras, cabrón. Epílogo. Uuuh, chaval, que escopetazo. Ajá. A ver. Mierda. ¿En serio un puto árbol me ha frenetado? Interceptar enemigos que escapan. Que no se ve nada. Hmm. Venga, vamos. Uf, me caigo. No se ve nada, eh. Ah, mire, 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 mire. Son dos, son dos, son dos. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mamón? ¿Dónde estás? ¿En serio ya se fue? ¿O lo habrán matado ya? Eso, eso se, eso se... Venga, le caña, le caña, le caña, le caña, le caña. Toma, espadas, o... Pues nada. ¡Niun! Ay, mi espalda. Vale, gente. Última partida. Vamos con el titán Tom. O Tone. No, creo que está inscrito en inglés. Entonces, si está inscrito en inglés, se pronuncia en inglés. Tom. Ok. Perfecto. Espérate que tengo un mensaje. No puedo leerlo. Vale, yo tu teléfono no te puedo atender. Bueno, vamos con Tom. Vamos a probarlo. Es la primera vez que voy a jugar con Tom. Así que... Este hombre... Hmm. Bueno. Aparecen estos, sí que voy a dispararles a estos. Pero más miedo que aparezca un piloto. Me ha aparecido un piloto, ¿verdad? A la derecha. A la derecha. Ahí estamos. Hombre. Que si te haya visto y te haya escuchado, mamón. ¡Uh! El del fondo es un piloto. Espérate, va como el micro. ¡Ostras, bolián! Le han reventado. Venga, piloto, piloto, piloto. ¡Muerto! Pues muy bien. Voy a ser el primero en tener el titán, entonces. Venga. Esos garrapatas por ahí. ¡Oh, shit! Son dos, son dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¿Buenos días dije? ¿Por qué dije buenos días? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡Vaya, que sí soy el piloto! ¡Cinco bajas! Dios, de puta locura, eh. Tengo ya el running. Al ton. Running, 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 no. Ton, ton, chicos. Ton, ton. Es que estoy encantado con el running. ¡Vaya, por Dios! ¿Qué partidaza me ha marcado en esos primeros minutos? Ya, por eso vale todo el video. ¿Y ese? Quédate quieto, quédate quieto. Mira, a punto de encontrar un jugador. Contra la IA. Es que la IA es menos predisible. Bueno. Un jugador. Yo sé que se... Ok, perfecto. ¿Es a la voz del ton? Dios, no me gusta. Bueno, es que leí a la V para escuchar su voz. Venga, vamos. A bordo. Ah, ese es el del mini lanzagranadas. De 40 milímetros. Parece poca cosa, pero no. Pero no, no. Pero es un poquito difícil de usar porque es mi primera vez. Pues, para ti, a como te enganche. Me cago en todo. Uh, tengo uno en toda la cabeza. Ya, no. Míralo, míralo. Blon. ¡Aplastado! Ahí lo estamos. Aplastado. Vamos a ver al dineraco. Venga, adentro. Dios. Las animaciones son... Están pero demasiado, demasiado, demasiado. Bien logradas. Bueno, bueno, bueno. La escopeta. Eso para mí, por si acaso. ¿Eso que es un puto rar? Sí, es un rar. Está a la izquierda. Está a la izquierda. Me está esperando el mismo mon. Hombre, yo sé que... Yo sé que querías venir. He fallado los tres disparos, pero... Eran los disparos de... De advertencia. Así que no te preocupes. Ahí. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Puñetazo! ¡Mierda! En serio, qué desperdicio de habilidades. Ahí. Bien. 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 ¿Y este hombre? Bueno, he bajado a un piloto. Se ha puesto... Y ya he bajado. ¡Vamos! Dios lo que mete. ¡Dios! Dios lo que mete. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Ejecución. ¡Lol! ¡Vamos! ¡Ulti! ¡No, mierda! Esa no era la ulti. ¡Vamos! Carga, 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 carga. Carga, carga, carga. Tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti. Me la guardo, me la guardo. No debería, pero ya estoy a punto de morir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete! ¡Muérete, cabrón! ¡Que te muera! ¡Que no se muere! ¡Oh! ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡A este le meto la ulti! ¡Mmm! ¡A este le meto la ulti! ¡A este le meto la ulti! ¡Pongo el escudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Que aún no! ¡Mierda! Y ahí utiliza la ulti, la ulti, la utiliza. ¿Y en serio me voy a morir? ¿En serio me voy a morir? Me cago en todo, si me ha muerto. De todas maneras estaba muerto porque... ¡Vuelve a la batalla! ¡What the fuck! ¡Vuelve a la batalla! ¿Cómo los desarrolladores tienen que regalar eso? ¿Cómo? Si estoy dándole a pum al impulsor para eyectar. ¿Eyectarme? ¿Cómo me va a salir ese anuncio? Si no vuelve a la batalla. O sea, como que... ¡Wow! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Movimientos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Era que me he salvado! Toma eso por si acaso. Hay un saludito. Dios, la que me he salvado ey. ¡Que frenético! ¡Que frenético! Aunque me gustaría que pusieran... ...dos jugadores más por menos. Sí, vale. Si tú lo dices... ¡Venga! ¡Lanzagranada! ¡Lanzagranada! ¡Ahí guapos, ricos, ricos! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Wow, chaval! ¡Puf! ¡Ja, ja! ¡Lo ha matado la... ...la... ...la torreta! La torreta opé. Eso por ahí. Me encanta, me encanta ese radar. También las minas estas locas. Las garrapatas. Aunque esa torreta nada mal, eh. Venga, me llevo esto. Y te lo voy a poner a ti, amigo. Venga. Que me subo a ponértelo. ¡Cúbreme! Ahí estamos. ¡Uh, shit! La que... El bukake que le vamos a hacer a ese pobre hombre. El bukake, mira, mira. Cuatro. Cuatro titanes. Pobre hombre. Pobre hombre. ¡Qué bukake! Ha durado mucho, dicen. Venga, vamos. Come on, baby. Let's go. Tirando garrapatas por todo lado. Buen, buen, buen. Vamos, garrapata. Garrapata. Eso por si acaso. No, no hay nadie. A ver. Hmm. Es una más calmada. Muy calmada para mi gusto. Bueno, ya no. Tenía que hablar. Bueno, 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 bueno. Dale, dale, dale. Bien, buenísima. ¡Eh! He visto algo. Sí, he visto algo por ahí. Ahí estamos. ¡Eh! Un soldado, un soldado. Muerto. Muerto. ¡Ah! Mierda. Justo me he girado. Justo lo he visto. Y yo, ¡eh! Cambio de arma. Tom. Titán. Listo. Tom. Tone. Tone es una mi madre. Así que, Tom. Así que no lo vayan a pronunciar en español. Porque sería la peste, ¿eh? Sería ser demasiado letra. ¡Ostras, Julián! Me ha aplastado Ronnie. Y sin querer, ¿ah? Y sin querer, para lo peor. Tom. Bien. Vamos a pirata. Tom. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Wow! ¡Qué lejos! Muy lejos. ¿Verdad? Vamos. ¡Adentro! Transfírenme sistemas al piloto. Transfírenme todos los sistemas. Todo el armamento. Todos los radares. Toda la energía. Porque vamos a reventar. Pues eso, y eso quiero decir yo, ¿eh? Eso quiero intentar. Venga, vamos a ver. Dejar la pasta, la pasta. Aunque no es mucha, pero bueno. Dios, las disinamaciones, ¿qué? ¡Wow! 40 milímetros solamente, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Por dónde crees que vas? A ver. ¿Qué se hizo? Míralo, 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 míralo. ¡Ay, estoy recargando! ¿A qué la aplazo? ¿Qué, qué, 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 qué? Tengo uno en la cabeza. ¡Tengo uno en la cabeza! No, mierda. La sé, la sé, la sé. Vale, se ha muerto. ¿Dónde está, dónde está? Me ha quitado un pedazo del núcleo, ¿eh? Míralo, míralo. Mierda, ¿dónde está? Se me ha perdido. Lo tengo detrás. ¡Ay, lo tengo detrás de la espalda! ¡Qué cabrón! Vamos a ignorarle. Tú, cabrón. Ya, me has... ... 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 ¡Ya! Venga, nos bajamos para recoger esto. ¡Uf! Venga, arriba. Voy a sacarme las malditas baterías estas. El núcleo. ¿Y la otra? ¿Dónde está la otra? ¿La otra quién sabe dónde estará? ¡Uf! Me han jodido la vida. ¡Uy! 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 ¡Uy, shit! ¡Uy, shit! Eso es malo. Un escudito. Escudito rico. Desestaleado. Botón. Inadecuado. Eh, fundedazo. O sea, me puse nervioso. Vamos. Dios, 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 Dios. Dios, Dios. Ulti. Tengo la ulti. ¡Ulti! ¡Holy shit! Lo he desintegrado. Lo he desintegrado ese pobre hombre. ¡Dios! Mejor, ¿eh? Yo también me quitaría. Menuda ulti tiene el ton. ¡Qué pedazo de ulti! ¡Qué pedazo de ulti, chaval! ¡Llamámosle los ultis, eh! ¡Retomemos el ritmo! Oh, núcleo, no sé. ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Llamámosle ulti! ¿Para qué? Las estás llevando... Las estás llevando gratuitas. ¡Vamos! Dios, me encanta. Me encanta esta arma. ¡Vamos, dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Va ahí misiles! ¿Por qué no? ¡Me cago en todo! Tengo uno en la... Tengo uno en la... Montado. ¡Me cago en todo! ¡Venga, muérete, mamón! ¡Muerto! ¿Dónde está? Dame la pila esa. ¿Qué quiero esa pila? ¡Mírate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No me puedo bajar! ¡Vale, ahora! ¡Qué raro! ¡No me voy a bajar, gente! Estoy echando fuego. Estoy en llamas. ¡Uf! Núcleo bombardeo listo. Estoy en malditas llamas. ¿Eso por ahí? ¿Hay alguien? No, no hay nadie. Ok. Guardamos el dinerico. Para adentro otra vez. Estamos on fire. ¡Uf! Mira, viene ulti. Y la he malgastado toda. ¡Me cago en todo! No, no, no. Sí se la comió. Sí se la comió. Sí se la comió. Sí se la comió. Pero sí se han malgastado algunos tiracos. Vamos. No, fijado. ¡Wow! Menuda ulti, chaval. Ese Ion poderoso con esa ulti. Ese hombre se ha salvado ya de dos ultimates. ¡Wow, shit! Me he metido a la boca del lobo. Me he metido a la boca del lobo. Y voy a palmarla. Venga, sal. Mal. Muy mal. Joder. Salto de conejo. Bueno. Vamos a ir a esta zona a farmear un poquito de puntito, ¿no? Pico de puntitos. ¡Fuerzas hostiles! ¡Fuerzas hostiles! Ese muerto. Eso ya es para farmear. Dinérico, dinérico. Para farmear el titán también que ayuda. Vamos a ver. Sí. El titán va subiendo. Sí. Sube, sube. ¡Uh! ¿Y ese hombre? ¿En serio voy a tener que gastar? Bueno, 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 bueno. Tranquilo. Voy a tener que gastar las lanzagranadas por tu culpa. Vamos. No importa. Tenemos que gastar. Bueno. Ya ves, qué buen trabajo, ¿no? Bueno, y me quedo sin balas. Encima. Malo. Eso es malo. ¿Y ese? ¿Qué es con ítema malo, por favor? Tira la cabeza. Hmm. ¿Y este? Otra vez tú, mamón. Pero apunta bien. ¿Qué robot más ineficiente? El sector está libre de fuerzas restantes de la flota. Hmm. Ya ves. Uh, patada ninja. Sí. Un compi y yo estamos aquí farmeando. Venga, garrapatas para que nos ayuden a farmear. Toma, patada Miyagi. Y garrapata loca. Venga ahí la garrapata. Venga ahí esa garrapata. Eh, titán. Uh, más people. Pues granada. Eh, todos ahí. ¿En serio no se mueren? Pero, qué putada, ¿no? Pues bueno. Y tan listo. Vamos a abrirlo. Ya va. Ya va. Chávez, niña. Vamos, que viene el epílogo. El epílogo, ¿no? Subió ahí, titán. Tom, a nivel 3. Nivel 12. Vamos. El epílogo. Hmm. La verdad que esta mejora de meterle una propulsión más, bueno, bueno. Se nota. Se nota bastante. Tal vez hay otras mejores como la de la bomba nuclear, que cuando eyectas el titán hace una ligera explosión. Bueno, ligera entre comillas, porque es muy buena. Gracias, muchas gracias por llenarme la vida. Pero, ya estoy a full. Pero, de igual manera, se agradece. Decía que, esta es, bueno, es que esto es para los gustos. Ya luego, si quiere, hago una review o algo así, es que no sé. Me gusta más enfocarme al gameplay, dar buena calidad, aunque también las reviews me gustan mucho hacerlas. Las de Battlefield, las armas no las he hecho. Debería de hacerlas, pero bueno. Las de Metal E. Loot de Attack también, pero bueno. Dale caña, que no se escape, que no se escape. Venga, misiles. Uh. Bueno. En fin. Y, pues, hasta aquí, chicos. Hasta aquí el video. Así que, nos vemos en un próximo video de ese titán random ahí. Venga. See you later. Doe. Bye. 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 Gracias por ver el video.